yo que pedí todos los contones son el campeón de liga beno se va a la internacional el 3 de agosto yo bandita un saludos aquí a todos sigan al canal de catrín banda ya se lo saben los mejores freestylers de la ciudad cuando te sentiste en el evento fue un poco estresante pesado planta me venía a divertir no venía como que a querer ganar pero quería rapear y salió chido sin estrés se logran cosas pero hubo buenos tiros y me tocó el pote me tocó el shady el bélico el bélico es el tirote esperen a que salga a quién elegiría en primera vez en la red bueno yo creo que me gustaría chute pero iría por el fat n sí que todos los negritos rapear 10 carnal rapeo recio y estaría chido darle con la de barrios de gueto sí sí justo justo y cómo te sientes de ahora sí que tuviste cerca igual en venón hace unos años y ahora de ganar la huella verte como campeón hace unos años creo que fue muy distinto porque era un viaje a españa era mucha bandera era disfrutable pero estresante me dio una creo que una de las mejores finales que he tenido para descansen con respeto pero la mejor final que he tenido en toda mi historia es con el negro ya ganar voy a dar un paso un paso más a la humanidad creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer tratar de ganar con pesas y chidas y rapear nada más sigue rapeando sigue rapeando ya se la saben voy a caer a la liga ven en el 3 de agosto vamos a estar allá de los boletos y ahí que te y y y y y y ¡Gracias!